Estamos en la mañana con la visita del tabuco para apoyar a los candidatos de la República. Efectivamente estamos acá en San Luis Contosí, estamos recorriendo todo el Estado, apoyando en primer lugar la candidatura de Ricardo Anaya, nuestro próximo Presidente de la República, y por supuesto de todos los candidatos del Partido de Acción Nacional y del Frente de la República. Ayer estuvimos en Colima, ayer estuvimos en Milagro, y bueno, hemos estado recorriendo todo el Estado, hasta en Camoripas, en Calientes, con la intención de apoyar a los candidatos del PAN. Bueno, no podía faltar venir a San Luis Contosí, con nuestro marco un arma desde hace 15 años, con los diputados federales juntos con la nueva legislatura, y creo que es un hombre que ha trabajado, que ha hecho compromiso por la gente, pero sobre todo un hombre que ha cumplido con su trabajo de diputado general, ha regresado a los medicinos, ha regresado con la gente, y yo creo que eso es lo que hará la diferencia este próximo 1 de julio, entre una fórmula que nadie conoce este pago, y una fórmula con la que se llama Marco Gama y la que ha dado. ... ... Bueno, mira, hay que señalar que hay un 66% de la gente que no quiere el hermano. Sobrador, lo que nosotros estamos planteando a la gente es que no desperdice su voto, que hagan bien los frutos, que ellos consideran que quieren que el país tenga un retroceso a los 70, causados en 80, no les demos a un mismo pericario que tanto daño le hizo a nuestro país, pues que lo utilicen de manera útil. Y hoy, quien realmente le puede ganar al malo, se llama Ricardo Ney, porque la cultura está más inteligente, más capaz, con una misión del país y del futuro, así lo demostró en los tres debates en los que participó y, por supuesto, es un mensaje que si emitimos ese volumen, si la gente se decide a cambiar su propiedad de gobierno, una misión del futuro, en el año pasado, seguramente, sin duda o dudas, que no vaya a ser el futuro. No, no vaya a ser el futuro. No, 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 no el año más correcto, en 1947, en el maturero, ya correcto, lo fusiliza en todo el país. Pero el segundo mal más grave es la corrupción. El país está harto de publicación, con un mundo que solo trabaja para presenciarse, ellos y las familias, y por supuesto es un gran reclamo que hay unidad en todo el país. Y el tercer gran malo es la que a pesar de que hay corrupción, a pesar de que tenemos claros nuestras pruebas de comunicación, es decir, que sí, no les pasa absolutamente nada. Siguen las campanas en sus casas, a los cargos, o si nada hubiera sucedido. Y yo creo que este gran reclamo lo está recogiendo Ricardo Anaya, porque cuando entró este presidente, el presidente Peña Nieto, se han mostrado elementos de corrupción muy grave, como por lo menos tres casos, lo voy a llamar recién. En el caso de la Casa Blanca, donde la esposa del presidente aparece con una residencia de ocho millones de dólares, en los cinco meses que entra el presidente Peña Nieto. Y bueno, finalmente la Secretaría de la Función Pública, un empleado del presidente, le dice que no le dio ninguna responsabilidad. Segundo, tenemos el caso del zocabón, una carretera inaugurada, tres meses después, aparece un zocabón en la carretera donde se manda el padre que dijo que iba manejando en ese momento, la mitad de la que estaba ahí. Y no pasa nada, se genera el comandante físico de transportes, le echa la fuerza a la guía, o los clientes dicen que fue una mala construcción, y por supuesto no hay responsable, no hay sanción, no hay reparación del daño a la familia, entonces realmente pues otra vez la comunidad está descubriendo la corrupción. Pero como es el caso, pues está la estama maestra, el desvío de recursos de la CEDESOL hacia las universidades, para que supuestamente congelar a ciertos servicios, en el favor de la reforma que más necesitan, porque nunca llegaron de su beneficio, así llegaron las facturas que justifican los casi 7.000 millones de pesos, de los cuales fueron desviados, y a los cuales participaron en realidad, y a los 5.000 millones de pesos, por mencionar que nosotros, frente a toda esta panoraja, porque dice la directora de Nayibur, y los pacientes no están enterados, no estaban enterados el cauzón, no estaban enterados, hasta por más, no estaban enterados, en la carretera, en la carretera, en Querétaro, no estaban enterados, de la Casa Blanca, de la Casa Maliná, o sea, realmente el presidente no sabe nada. Entonces, lo que dice es que si llega a ser presidente, y se entestira, y el presidente es penalmente responsable, o por supuesto, como en cualquier edad de sus diputados, está sujeto a la que yo creo que la gente lo ve conciencia, y creo que este planteamiento va a hacer una diferencia en el próximo 1 de junio, porque del otro lado, ya tenemos a la desmantelópez Obrador, que lo que ha planteado es asistencia en los proyectos, y perdón, para los campos de la guerra. Muchas gracias, profesor. Esta es la necesidad de la estancada, ¿no? Es correcto, si estamos en el próximo 1 de junio, ¿está en el próximo 2 de junio? 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 Es lamentable a lo que hemos llegado, estamos siendo sido ha lipsipilar a lo que estaba en Colombia, en los años 90, y es lamentable que hoy hay que, porque otras personas tengan que decidir, en lugar de que justa hay un reclamado por parte, por parte de la particular de la Secretaría Federal de Janine Yotaloa, en el que hacen esta evaluación. Y bueno, hay que decirlo también, el caso de los homicidios son 114, pero el caso de las amenazas o las presiones es para que el monje o el sujeto de la contención son muchísimas más. El gobierno de Javier, el gobierno de Javier, hace 6 años, nos ha retirado un caso de 50 candidatos de Javier Cali, nos ha retirado un caso de 20 candidatos de Javier Cali, cuando es un momento para desgastar su vida. Hoy lamentablemente estamos viendo en el municipio, también el día de ayer, el candidato alcalde Javier Cali, no ha asesinado, y bueno, esperamos que el gobierno de Javier Cali, y todo el caso de Javier Cali, y todo el caso de Javier Cali, y todo el caso de Javier Cali. Javier Cali, el gobierno de Javier Cali, el gobierno de Javier Cali,